de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de oficio ha formalizado la denuncia. Esta mañana se ha remitido la denuncia al Ministerio Público. La situación es la misma, que todos conocen por las redes sociales y que también el niño en compañía de su mamá y también por parte de la trabajadora social de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia haya fue llevado al médico forense. Esto es para su valoración, para ver el grado de las lesiones, si es que son graves o leves. ¿Cuánto hacen los pacientes? Eso ya se verá dentro de la etapa preliminar, porque como le digo, Defensoría en horas de la mañana ya ha formalizado la denuncia derivándolo al Ministerio Público. En este caso ya dentro del proceso se verá si es que se sancionará a los menores en conflicto con la ley o a los padres, ¿no? Ya es dentro del proceso que se va a dilucidar estos extremos. Si se repudian de toda manera y en este caso no es recomendar a los padres que tomemos más control sobre nuestros hijos, que en este caso sepamos dónde están nuestros hijos, qué es lo que están haciendo, que les controlemos la mochila, el celular, con quiénes se están juntando. También se sabe que por fuera del colegio pues hay personas, ¿no? Que tal vez, personas adultas que tal vez están de ida a incitar a que nuestros hijos menores de edad incurran en ciertas cosas que no es bien visto o que es sancionado tal vez por la ley, ¿no? En ese sentido, llamar a la reflexión a las parejas.